Música Perfecto, mi nombre es Silvio Gaviria Loaiza Soy pues etnodecordiaque de la comunidad indígena de Quinchá de Embrachamí Igual también soy administrador de empresas, docente también Y básicamente enfocado como al tema de educación propia dentro del municipio Pues hoy vamos a hablar algo sobre como la historia de Quinchá Enfocada básicamente como a la parte étnica, la parte de comunidades indígenas que hay acá dentro del territorio Se habla que para el año 1948, siendo presidente de la Asamblea de Caldas, don Otto Morales Benítez Otorga digamos la disolución de los resguardos de Quinchía Entre ellos pues el Embrachamí que era el más conocido acá, cierto Ya para el año 96 más o menos, 95-96 Con el hidalgo de un señor que se llama Arnoario Guarumo Se inicia como la reconstrucción de los resguardos de acá de Quinchía Iniciando básicamente aquí en la comunidad de Miracampos Para ese entonces pues solamente existía pues la comunidad indígena de Embrachamí Luego con la disolución del resguardo de Escopetra y Piers en Bonafón Se consolida en Batero el resguardo de Carambá Liderado básicamente por Merardo Largo y Nelson Gaspar De lo cual pues hoy en día pues ya tenemos como dos comunidades fuertes Que esa es la Carambá y la Embrachamí Básicamente hace más de unos 5 o 6 años, si no estoy mal Aparece la comunidad indígena Aguaquera Máez, cierto Que es como una disolución básicamente de los que eran de Embrachamí y de los de Carambá Ellos son los cuales empiezan a coliselear pues como otro resguardo Cuya sede pues básicamente pues me han dicho que queda como aquí en Temiracampos Ellos tienen una lengua indígena la cual lo llaman la Umbra Que es una lengua básicamente pues enfocada a símbolos Para los que de pronto quieran visitar de pronto la comunidad de Ginebra Allá en estos momentos pues están en ese proceso de recopilar la lengua Umbra Bueno, ahí vamos haciendo como un resumen de lo que queremos hablar Con el tiempo pues ahorita se habla de otra comunidad indígena por el lado del retiro Lo llaman la comunidad de Cayana, de la Cayana La cual pues está sentándose ahí Estos pues básicamente son personas que vienen emigrando De los resguardos de Mistrato y de Pueblo Rico De Hito de Ocabú, del Unificado de Pueblo Rico Y que hoy en día pues están habitando ese territorio Y que ya mucha gente los ha visto acá, cierto Bueno, Quinchilla dentro de la parte indígena No en estos momentos pues no tenemos como una recopilación Digamos un documento que hable sobre la historia, cierto Por ahí se habla de una cátedra, de una niña paulina Que está haciendo aquí en el colegio de Naranjal Cátedra de la comunidad indígena en Verachamí Básicamente pues como para en las instituciones educativas Cuando tiene cobertura la comunidad indígena en Verachamí Dar como el conocimiento de toda esta comunidad indígena Y cuál ha sido como la historia Ese es como otro tema que vamos a hablar ahí Se habla de que Quinchilla pues en sus comienzos Iniciaron pues aquí como los Guaqueramáes, cierto Habitando pues como la parte aquí de Opirama Que antes el río creo que llamaba era Oquirama, algo así Habitaban ahí Los Tapascos como para esta zona aquí de Buenavista De Moreta, de Batero, cierto Que básicamente pues vivían dentro de esta zona Y los cuales pues básicamente se dedicaban pues como a la recolección de frutos A la agricultura Y a la caza, no Y a la pesca, no En estos ríos digamos el río acá que es el río acá de la Itálica Y el río aquí de Opirama, cierto Y más o menos los riachuelos, no Vivían generalmente en unas chozas, cierto Que realmente pues como dice la historia de De nuestro gran escritor Alfredo Tobón, cierto En el libro Quinchilla y Mestizo Vivían en unos ranchos o digamos unas chozas Las cuales eran rodeadas, cierto Por unas guadras con punta Que los llamaban quinchos En las cuales pues supuestamente tenían como unas Unos cráneos humanos Que supuestamente pues suponían que de pronto eran Eran caníbales, no Esa parte pues básicamente la podemos ver en el libro Quinchilla y Mestizo Donde está la historia como de Quinchilla Estos personajes pues que habitaban acá Básicamente pues estaban dentro del territorio, cierto Eran familias especialmente muy extensas Que luego fueron básicamente como Colonizadas por familias antioqueñas, no De ahí los apellidos de muchas familias de acá de Quinchilla O en caso de Rejuso o Anserma Que ya consideran como otros apellidos Y empieza a ver como ese mestizaje, no El cual lo podemos ver como en el rasgo que hay acá, cierto Personas altas con cabello digamos grueso Otras blancas con rasgos muy indígenas, cierto Que podemos ver ahí La misma gastronomía se ve la diversidad que hay ya, cierto Digamos ahorita en San Maracena que es muy común Digamos ver aún la estaca, el chiquichoque, cierto Que son comidas muy indígenas Mezcladas con la del colono, cierto Que hace parte de eso, no Dentro de ese proceso digamos de colonización Empieza pues de pronto a crearse los resguardos, cierto Casi que como decíamos ahorita con lo de otro Meral Benitas, casi que le dice a la indígena Entréguenos el título indígena y tenga un título O tenga una escritura que el banco le puede prestar Digamos para financiar un proyecto, cierto Pero igual pues los indígenas tenían como ese conocimiento financiero Y terminaron fue básicamente entregando, regalando las tierras A personas que eran de otro lado, cierto Y terminando ellos pues erradicando el resguardo Hoy en día podemos decir que ya en el año 2024 Estas comunidades pues están ya más organizadas Están ya más enfocadas a generar un territorio A unificar digamos otros criterios Han ganado muchas cosas Entre ellas el territorio que tienen hoy en día Ese territorio pues que se lo han ganado pues Digamos como a través de la lucha Básicamente pues hoy en día ya tenemos como otras perspectivas Ya se habla de los planes de vida A partir de la alcaldía municipal En la cual pues se enfocan digamos unos recursos Para ser ejecutados en el territorio Pues no son pocos porque igual como ustedes saben Pues aún no somos resguardo Y para ser resguardo pues Se ha hecho pues ya una especie de proceso Pero pues no se ha consolidado eso Por varias características Primero que todo pues el territorio Hay que hacer unos globos Hay que desplazarse en un territorio Como le han hecho otros resguardos Hablar por ejemplo de lo que hemos ganado Es como decir pues que ha sido de pronto Poco y mucho ¿no? Poco porque pues hemos intentado consolidar Digamos un territorio propio El cual pues no se ha consolidado bien ¿no? De aprovechar digamos los recursos Esos lugares que de pronto por sí Pueden ser como lugares turísticos ¿cierto? Que son lugares ancestrales como el digamos El Cerro Batero Ojo de Aguaca digamos aquí en En La Loma El Cerro Guarba allá en Ginebra Que son sitios digamos muy ancestrales Y sitios muy bonitos Que podamos digamos aprovechar ¿cierto? Es digamos algo que tenemos que hacer adelante ¿no? Pero pues como decimos nosotros No hay como un plan Todavía no tenemos como un documento Que nos permita digamos Fortalecer lo que digamos Lo que eran chisme Lo que eran churria Pues como que son sitios Básicamente indígenas Que los debamos perder Y por básicamente después del 48 Como decimos ahorita La iglesia Entre ella la iglesia y la educación Nos fueron como menguando estos espacios Diciendo a la indígena pues no hable así Ese nombre es muy feo Cambiamos ese nombre ¿cierto? Y entonces se cambiaron esos nombres por otros ¿no? Y ya hoy en día decir pues Por ejemplo que Que Guizana no se llama Guizana Pues por el hecho de que era Un nombre pues que no era como muy Muy llamativo ¿cierto? O ir a Moreta O ir a Batero Y ver que de pronto No podemos aprovechar eso Todavía pues Son cosas que nos toca ganar Dentro de los planes de vida Dentro de la educación pues Esperamos que los colegios de pronto Enfoquen en ese proyecto educativo cultural Para mejorar digamos que nuestras raíces Y nuestra etnia ¿no? Dentro de la educación propia Se están haciendo varias cositas Varias cosas ahí Y la idea es enfocarnos Hacia que los niños Jóvenes, adolescentes Y adultos Fortalezcan esto Colombia potencia de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!